Estamos aquí enciende una ruta de nuestro amigo Eloy Corres Las locuras de Eloy Corres Que dice que bajemos por aquí Que aquí te recuerda como cuando eras un... Pues sí, pero vamos hasta que no hemos encontrado el camino La hostia Bueno Pues ahí voy yo, a ver Es una pendiente del copón Me caí